Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma, la verdad Sueña, sueña, sueña Que no existen fronteras Sin barreras Sin barreras No mires atrás Es muy posible Es muy posible Si tú estás Decidido Decidido Sueña Con un mundo distinto Con un mundo distinto Con un mundo De todos los días De todos los días Renacerán Renacerán Sueña, sueña Sueña Ilpow Sueña Sueña ته Yo Yo ¡Gracias!